En nuestro fanzine número 105 hemos sacado un extra especial a nuestro gran poeta David de Soto, que es nuestro docier asfáltico y voy a empezar leyendo primeramente la presentación de la editorial. Ayúdale a agarrar el micrófono. Empecé con una idea de David de Soto, uno de sus poemarios, que empieza así. Creo que algunos creyeron que se trataba de una incursión de requeteros, alguna mafia de extorsionadores de la construcción. No, era algo peor. Edición especial de los poetas de asfalto número 105, docierro asfáltico, para nombrar David de Soto, razones de un poeta de asfalto. Casi siempre, cada vez que leo las ediciones anteriores de este fanzine, imagino con mucho humor cada locura y me digo a mí misma, qué falta de querer superar aquellos estilos. Hago un repaso en mi memoria, cómo es que llegué hasta dedicarme a este sueño, casi siempre faltando un poco para llenar las páginas. Es así, no hay un minuto ni hora, para mí el reloj no existe a la hora y el momento de crear una vez más este internet utópico. El fanzine se retuerce, se da de las cartulinas, nos permite lavar un tornillo a través de sus adheridas hojas. Será siempre una onomatopeya de cada vocífero que nos transmite distintas facetas. Los estilos, el color de cada mente, la forma de llegar hasta las caídas, hasta las caídas de la gente, cada uno, pues cada cuervo ha llegado hasta los fanzines, regalando sus alientos de oxígeno en estas publicaciones. Es por eso que en la editorial de especiales Cestras, le dedica una recolección en poemarios a cada miembro que ha caminado por los pasadizos fanzinescos de su alfombra, con pies descalzos, sin importar corrientes literarias ni escuelas provenientes en esta carrera. Por ejemplo, no importa si escribimos contracultural, reemplazando la C por la K, porque nuestros errores a propósito o casuales, aprendemos que debemos seguir avanzando, tal vez nos suene más elegante escribir así, porque nos complace la gana de hacerlo. Hoy pues, en esta edición número 105, recorremos hasta las calles de las avenidas manuales e instrucciones para buscar al dossier asfáltico David de Soto. La poesía se llena de finas telas cada vez que este dossier de literatura nos comparte con mucha elegancia, sin igual a aquellas inspiraciones en un jugar de palabras que hasta para conversarnos de pensamientos eróticos.